¿Has participado en alguna carrera? Si te soy sincero, yo únicamente en una marcha cicloturista, junto un gran amigo y la verdad, fue una bonita experiencia aparte del resultado. Ojalá se repita. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos amigos. Un placer como siempre poder mostrar un punto de reflexión, mi punto de reflexión. Que supongo habrá quien no compartirá, pero bueno, lo bueno de la vida es la diversidad de opiniones, ¿no te parece? Siempre desde el respeto, por supuesto. Hoy va de carreras. Hay dos tipos de carreras, las de competición y la de la vida. Que al final parece una competición más. Te explico por qué. Muchas veces nos encontramos ante situaciones y aprovechamos el decaimiento de otras personas para pasar sobre ellas. Nos aprovechamos de esa situación solo por ser más, por subir un escalón. Nos creemos con el derecho de esa posición que ha sido lograda de una manera poco legal. No nos paramos a pensar ni un segundo en la otra persona, en qué ha sucedido, por qué ese error. Lo único que nos interesa es arrebatarle el puesto. Sin valorar las consecuencias, ni el sufrimiento o el que le está pasando. Aprovechamos ese momento de flaqueza y nos aprovechamos en nuestro propio beneficio. Hoy te traigo una historia real que sucedió el 2 de diciembre del 2012 a Iván Fernández, un atleta español. Es probable que ya conozcas la historia por lo viral que fue, pero son historias que deberían ser contadas y recordadas por el mensaje que lanzó y nos dejó. Aunque seguro hay quien habría hecho todo lo contrario. ¿Qué sucedería si todos tendiéramos la mano para que todos consiguieran su objetivo en vez de aprovechar su descuido para pasar por encima? ¿Imaginas un mundo que cada uno supiera cuál es su sitio? Que no mandara don dinero, ni el por qué yo soy. Esta historia que te traigo sucedió en una carrera, como he dicho antes, en diciembre del 2012. En una carrera de 3.000 metros. Esta imagen suele verse muchas veces en el deporte. Recuerdo también el dramático final de los dos hermanos Brownlee en la triatlón de Cozumel. También la imagen de jugadores que se lesionan y el delantero que encara la portería se para teniendo el gol seguro porque su rival se ha lesionado. Por supuesto que hay todo lo contrario, pero estas imágenes son las que se deberían de hacer virales. Son las que se deberían de recrear en las televisiones. Son las que se deberían de compartir una y otra vez. Te cuento lo que se publicó. Un atleta de Kenia, Abel Mutay, estaba solo a unos metros de la meta, pero se confundió con los letreros y se detuvo pensando que había finalizado la carrera. El atleta que corría detrás de él, el español Iván Fernández, al darse cuenta de lo que sucedía, comenzó a gritarle que continuara corriendo. Mutay no sabe español, por lo que no lo entendió. Fernández, reconociendo que Mutay no lo comprendía, le dio un empujón para que continuara corriendo y ganara la carrera. Finalizada la carrera, un periodista preguntó a Iván, ¿por qué lo hiciste? Iván le contestó, mi sueño es que algún día vivamos en un mundo en el que nos ayudemos unos a otros para alcanzar la meta. El periodista insistió, pero ¿por qué permitiste que ganara el atleta de Kenia? Iván le respondió, no le dejé ganar, él iba a ganar la carrera, esta victoria era suya. El periodista insistía y le preguntó nuevamente, pero tú pudiste saber ganado. Iván lo miró fijamente y le respondió, pero ¿cuál hubiese sido el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor en esta medalla? ¿Qué pensaría mi madre de esto? Los valores se transmiten de generación en generación. ¿Qué valores mostramos? Cada día vemos a más políticos, empresarios, aprovecharse de su estatus o posición para engrandecerse o beneficiarse. Vemos cada día a mucha gente aprovecharse de las debilidades y faltas de otros, en vez de empujarlos para que alcancen sus metas. ¿Te ha gustado? Seguro que sí. Este tipo de acciones son las que hacen que el ser humano sea más humano. No importa la victoria, como dice Javier, si vas a estar toda la vida recordando esa victoria. Por pasar por encima de un rival que es mejor que tú. ¿Quieres mejorar? Lucha por ser mejor. Estudia para ser mejor. Trabaja para ser mejor por ti. Esa es la victoria. Cuando consigues tu objetivo. Cuando consigues tus metas. Cuando ganas por tu esfuerzo. Pero no pises a nadie. Y si eres el segundo en algo y no consigues ser el mejor, únete al primero. Unifica tus fuerzas. Seguro que sacarás algo positivo. Recuerdo ya hace bastantes años. En una empresa trabajaba un chico con 16 años de aprendiz. Daba todo lo que podía por agradar, por aprender. Está claro que nadie nace sabiendo. Antes de 15 días el jefe decide despedirle. Le dije que era buen chico, que se esforzaba, que hacía lo posible por aprender. Su respuesta fue que si es así, pon tú una empresa y lo contratas tú. Pues así andamos. Empujándonos desde arriba para pisarnos unos a otros por ser más. Para que nos den palmaditas falsas en la espalda. Convirtiéndonos en mercenarios y sacar pecho. Un pecho falso y enlatado. Humillando y pasando por encima de quien sea para que nos asciendan en el trabajo. ¿A cambio de qué? ¿Más dinero? No. Solo más palmaditas en la espalda que al final no sirven para nada. Solo para perder la dignidad de ser humano. Para convertirse en un mercenario más a expensas del que te da las palmaditas. Imagínate por un momento a un grupo de trabajadores trabajando y cumpliendo. Llega el momento que a uno de ellos lo nombran encargado o jefe de la línea. De la noche a la mañana, solo por ese grado que le han dado, se transforma y pasa a pasar por encima de todos sus anteriores compañeros. Olvidando de dónde viene y cuál es su verdadero rango. Seguro que conoces algún caso, porque esto sucede cada día. Lo mismo pasa con la vida. Es como una carrera. Hay quien lucha y se sacrifica para conseguir avanzar. Cada uno que decida qué tipo de vida quiere tener. Eso es y será siempre libre. Pero la dignidad del ser humano está por encima de todo. No todo vale. Y no olvidemos quiénes somos. Seres humanos. Ayer, navegando por la red, me encontré con estas frases y, sinceramente, es la mejor herramienta si quieres avanzar. Dice así. Así es como se consigue ganar la carrera de la vida. Aplica la filosofía del deporte sano. La filosofía de estos deportistas y, seguro, estarás delante en el pelotón de tu vida, con una diferencia sobre los demás. Tendrás esa tranquilidad y paz de que estás haciendo lo correcto por ti y para ti, como ser humano que eres. Soy José Miguel Soria, de hipnosisoria.com. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo. Es momento de crear, de modificar, ampliar y reprogramar nuestra base de creencias hacia quiénes somos y cómo queremos ser. La hipnosis terapéutica es una herramienta extraordinaria que carece de efectos secundarios, incorporando a tu mente subconsciente lo necesario para clarificar tus pensamientos, poner en orden tus deseos y conseguir todos esos objetivos que no sabes o no consigues materializar. Deja tu mensaje, deja tu opinión. Seguro que es de gran importancia. Te deseo de corazón que seas muy feliz.